Hola que tal piensas de exodia como están y bienvenidos a un nuevo video de su canal Soul D y en esta ocasión venimos con una noticia bastante interesante y es que SEGA ha sacado muchos de sus juegos los ha sacado para Android me parece algo bastante interesante porque SEGA que yo tengo entendido que sacó muy buenos juegos en la época que fue el competidor número uno de Nintendo y en esta ocasión venimos con el juego más descargado aclaró lo bajé porque es el juego más descargado no estoy diciendo que sea bueno que sea malo lo probé un par de veces y tiene un poco un poco de errores en los controles creo que no los no los sé bien o no sé si es que yo soy muy manco pues nada tiene los personajes tradicionales tiene muy buenos gráficos me parece que no está tampoco tan mal obviamente son desbloqueables para que haya algo que hacer en el juego pero miren es que es que yo siento que el juego se pega excelente así vieron que ahí ahí no me reconoció el si ven si ven no me reconoce el botón que le doy hacia un lado vamos a ver si podemos configurar de alguna manera no sé gráficos o algo por el estilo música efectos logros fondos o sea sería yo un loco configurándole gráficos algo como como esto pero amen es que se traba se traba y si yo estoy jugando y se va a trabar pues no no me sirve no me sirve no me sirve porque yo quiero jugar normal y no se me traba ningún otro juego sino solamente este vale vamos a probar a ver si no yo también estoy tratando de grabar con una mejor calidad quizás también sea que al grabar con una calidad mucho más alta el celular se me bloquee un poco por eso entonces vamos a ver si es la calidad si es el juego o qué pedo vamos a echarle una partidita esperemos que los controles me respondan bien que no vaya a pasar lo que pasó ahora que se quedaron pegados bueno aquí no me aquí no me aquí no me no me censó ese eso estuvo bastante mal porque en este tipo de juegos hay que ser bastante rápido aquí tampoco me censó ese ese es el problema si no me si no me va a censar los movimientos vamos a estar bastante jodidos pero quizás sea porque vieron 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 y no 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 vieron y yo le di yo lo peor es que yo le di ay dios a ver vamos a ver qué pasa si realmente es que no me censa los movimientos o es porque estoy grabando en una calidad mucho más alta no sé no sé aunque aunque yo también vi que se me trabó un poco el free fire pero pero o sea no lo sentí tan pegado y es un juego que imagino que requiere mucho más que requiere mucho más digamos potencia porque pues el free fire es un juego con mucha más potencia digámoslo así y vamos a ver aquí vamos bien pues por ahora me está censando bien las cosas aquí hacia abajo bien vale un poder y lo gracioso es que cuando estaba haciendo este video se me trabó desafortunadamente y lo gracioso es que yo estaba jugando contra un enemigo había un enemigo ahí con el que estábamos jugando y yo pues me hubiera quedado muy épico ganarle a ese enemigo y pues mostrar el vídeo no pero bueno no fue así vale aquí cambiamos de pista eso está bastante bien está bastante bien cambiar de pista que no oh my god que no sean siempre los mismos que no sean siempre los mismos los mismos escenarios la verdad es que los mismos escenarios aburren vale llevamos tres mil uf 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 papá bien nos vamos por todo el centro mira que por todo el centro es donde están ay no era por un lado a ver a ver a ver a ver vamos a ver si llegamos de pronto entre un box uf 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 papá que pelota que pelota a mi se me trabó por acá en este cuando cuando terminas cuando pierdes empieza a preguntarte que si quieres que si quieres compartir por facebook que ganan no se que demonios te meten publicidad y eso eso la verdad me aburre me estresa un juego que cada que te quiero dar una partida o cada que la termines este hay no quieres publicar por facebook no quieres hacer esto no quieres compartir uno como que miércoles si quisiera hacerlo lo hago pero no quiero no me obligues porque es que es como que te obligan vale aquí como siempre parece que siempre vamos a empezar en la misma en la misma pista y vamos a ir cambiando eso no está del todo mal pero yo jugué mucho tiempo minion rush y yo recuerdo que minion rush en la época que lo jugué tu jugabas en muchas zonas muy variadas y eso hacía muy interesante el juego incluso había misiones en ciertas zonas específicas que tenías que hacer x cosa vale creo que voy a pelear contra el doctor huevo chicos creo que voy a pelear contra el doctor huevo y eso sería bastante épico para que el video quede pues más interesante miren ya 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 si logro desbloqueado ya se me va a bloquear el celular ay no por no haber hecho esos movimientos creo que ya no voy a jugar contra el doctor huevo y es que se me bloqueo justo justo cuando estoy haciendo esto que rabia a ver creo que no va a quedar como yo quería ah si 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 luchamos igual contra el doctor huevo que bueno vale esto esto le pone un poco de sazón la verdad a al juego de que pues pueda luchar contra monstruos y todo contra bots contra bosses tendría siendo bosses uh papá oh my god no soy demasiado manco bueno voy a darle seguir corriendo solo porque quiero seguir peleando contra el doctor edge a ver si podemos superarlo uff 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 uy uy my god bien oh my god oh my god oh 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 no te creo otra vez vamos a seguirle dando vamos vamos igual no creo que juegue muchas veces esto vale a ver que más hace el doctor huevo ya eso fue todo toca para atacar a ver no superado por qué no lol cuando eres manco en un juego de rush así mismo men cuando eres superman con un juego rush y este que se quedó abrazando las estrellas o qué pedo güey vale uh papá yo le di pase a un lado y hacia arriba no maldita sea ay a ver ay no te trabes chicos no sé si el juego se traba como les digo porque estoy grabando en mayor calidad o porque el juego como tal está reciente y se traba ay publicidad ay publicidad ay publicidad o sea como un juego que es gratis y que tiene compras internas porque este juego tiene compras internas por acá lo pueden ver tiene compras internas como un juego así tiene publicidad eso ya es querer ser uno querer sacarse pues querer miren y me gasté los los cosas las ruedas esas y me servían para comprar otros personajes aquí como ven puede jugar con muchísimos personajes de otras bueno de las temporadas este andronic no sé si me imagino porque estaría en android este no sé por qué está ahí y el pacman vale a la gente que le gusta su rico y suculento pacman ahí está también podemos mejorar cada uno de los personajes aunque cuesta bastante cuesta ochocientas monedas de esas y pues eso es básicamente el juego chicos lo quise traer por lo que les digo porque sega trajo eso a a android bueno si de pronto les gustó este juego lo seguiré trayendo y si no les gustó voy a seguir probando los otros juegos de sega y seguir mostrándolos porque la verdad aunque yo no los pude jugar en la época que salieron digamos que hay algún sentimiento de que fue de las primeras empresas que trajo videojuegos y que plantó la base para los videojuegos actuales así que eso es de admirar y por eso le tiene que dar su valor muchas gracias chicos espero que les haya gustado nos vemos en una próxima ocasión bye bye chau